En Imagen Noticias les presentamos el jueves el caso de Rogelia, una joven de 25 años quien fue violada y golpeada el viernes 21 de febrero por el chofer de un camión. Luego de días de investigación, la policía logró detener a Jorge Pacheco de 33 años como presunto responsable de los hechos y hoy la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México informó que se inició un proceso penal contra el detenido por los delitos de violación y tentativa de feminicidio. Deberá permanecer en la cárcel durante la investigación complementaria del caso que durará tres meses.